Los llaneros somos un orgullo para el país y para el mundo. En nosotros hay una fuerza que nos lleva adelante y nos impide rendirnos. Somos capaces de ser grandes en corazón y mente y sabemos cómo lograrlo. La ciudad educadora, construida con certificación LEED, educará ciudadanos de bien, que algún día cada uno en sus áreas serán referentes para otros, sus familias, sus amigos, ejemplos de superación. Porque aprendieron que compasión y una profunda creencia convertirán este país en un lugar mejor, en el llano que nos merecemos, en la Colombia que queremos. A encajar en sociedad, al amor, al fracaso. Pero también sabemos que la única manera de desterrarles esos miedos es mostrándoles cómo superarlos para llevar una vida plena que los haga sentir felices de lo que son y de sus logros. Por eso construimos la ciudad educadora más grande del país. Una ciudad donde los ciudadanos que educamos se sientan orgullosos de ser la mejor versión de sí mismos y vean reflejados todos los días el resultado de la perseverancia y el esfuerzo. Son 15 hectáreas de espacios verdes, siendo todos escenarios de aprendizajes lúdicos, con centros comerciales, deportivos, culturales, de artes, con una plaza central que nos convoca y nos anima a sentirnos satisfechos de lo que somos y podemos hacer por el llano. Una ciudad educadora sostenible donde se formen muchas generaciones y crezcan como ciudadanos en un ambiente de democracia y todos gocen de sus mismos deberes y derechos. Un lugar del que hablarán cuando estén en sus futuras universidades, trabajos y se les hinche el corazón diciendo Somos un legado del meta para el mundo porque aprendieron que los miedos son temporales y se dieron cuenta que para progresar deben creer en sí mismos. Creamos una imagen que nos represente y nos recuerde que pensamos y creemos en grande.